Mirad esto. Las imágenes que estáis viendo pertenecen a una película de 1959 y de origen soviético llamada Nevozobyok. Y estas son de Batalla Más Allá del Sol. Y estas otras son de Viaje al Planeta Prehistórico. Y por último, esto que estáis viendo pertenece a otra titulado Viaje al Planeta de las Mujeres Prehistóricas. Y no, no os estoy tomando el pelo. ¿Cómo es posible que la misma escena esté en varias películas diferentes? Hoy vamos a ver la historia de cuando Roger Corman, con cuatro pelis que no había hecho ni él, vendió nueve como si fuesen suyas. ¿Es un mago? ¿Es un oportunista? ¿Es un caradura? ¿O simplemente es otra rata más? Vayamos por partes. ¿Qué está pasando aquí? Nos tenemos que remontar a principios de los 60, cuando Corman viaja por motivos de negocios a la extinta Unión Soviética. Su idea es comprar los derechos de alguna producción barata de la que pueda sacarse unos planos y así ahorrarse el dinero de levantar un decorado y de hacer efectos especiales. Es así como compra un lote compuesto por tres cintas, Nevozobyok, Betle Naustrechu y Planeta Blur. Esta última, por cierto, que se convertirá en una de las obras cumbre de la ciencia ficción espacial soviética. Vamos, que Corman supo lo que compraba. Tened en cuenta que Hollywood en aquel entonces no es lo que es ahora, con sus CGI, sus explosiones y sus historias. Hace medio siglo, en el tema de los efectos especiales, las marionetas y las miniaturas, los soviéticos estaban bastante más avanzados. Y si no, echad un ojo ahí al cine de la nueva ola checa. Vamos, que la idea tras la compra era subir un poquito el nivel a sus basurillas serie B. Uff, pues no sabéis la que se os viene por delante. Corman llegó a los estudios con el lote y fue directamente a sus laboratorios de edición. Acababa de tener una idea brillante, utilizar esos metrajes para contar sus propias historias. Vamos para allá. Su primer experimento lo realizó con Nevozobyok, a la que transformó en Batalla Más Allá del Sol. Lo que os voy a contar suena difícil de creer, pero ahí en internet están las pruebas. Además, Corman contrató a un jovencísimo, Francis Ford Coppola, para que le ayudase con la guionización y con conseguir que esas líneas de texto más o menos cuadrasen con los labios de los rusos. Es decir, se inventó una historia y después, mirando las actuaciones, lo coordinó para que se juntasen de la mejor manera posible. Aparte de eso, encargó a Coppola el diseño de dos monstruos con forma de vagina con dientes y que, por supuesto, no aparecen en la historia original. Y que tampoco te esperas en la versión de Corman, porque en ningún momento, ni en el guion ni en los acontecimientos que pasa, se invita a pensar que vaya a haber marcianos. Es un señor pegote en toda regla. No sé si lo estáis interiorizando bien, pero se sacó una peli de la manga simplemente cambiando los diálogos. Ojo, pero eso no es lo único. Que Coppola consigue darle la vuelta a la tortilla. Y me estaréis diciendo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, a ver, no olvidemos que es un producto soviético de navecitas espaciales. Son los soviéticos los protagonistas. Y en mitad de la Guerra Fría os garantizo que presentar una peli así, con los rojos como héroes, no es una buena idea. Y no me digáis cómo lo hace Coppola, pero es capaz de invertir los papeles y hacernos ver que los rusos son los yankees. Solo que hay un pequeño problema. La nave soviética se llama Patria, con las letras en cirílico, y eso canta un poco. No hay fallo, pensó Corman. Llevadlo a los laboratorios de montaje y ponedle una pegatina random sobre la zona que debería ir rotulada. ¡Hala! Listo, problema solucionado. Imagino que ya os habrá dado curiosidad toda esta historia y querréis saber cuál es el argumento original y qué hicieron con él. Bueno, pues en la versión soviética nos encontramos un escenario de la Guerra Fría. Rusos y yankees comparten una estación espacial. En una charla, los rusos comentan que en breve van a salir dirección Marte. Eso no hace demasiada gracia a sus rivales políticos, que deciden adelantarse e iniciar su viaje primero, pero sin tener todo demasiado calculado. Por eso, se pierden y toman una ruta dirección al sol. Cuando empiezan a pasar calor, piden ayuda y los soviéticos corren a ayudarle sin esperar nada a cambio. De fondo, tiene un mensaje antibeligerante, busca limar asperezas y plantea que desde la ciencia se puede dejar de lado todos esos problemas que tienen con la Guerra Fría y sus diferencias políticas. En la versión yankee, titulada Batalla más allá del sol, se sitúa en un escenario ficticio con un mundo entero dividido en dos grandes potencias y que no son otra cosa que una metáfora de la Guerra Fría. Ahora son los rusos los cagaprisas y los yankees los héroes. Pero si hubo algo que me llamó la atención es que desaparece ese discurso hermanador y se sustituye por otro mucho más beligerante, donde no se da pie al diálogo y simplemente se muestra la competencia. Imagino que Korman no quiso meterse en problemas y menos estrenando una peli comprada a los rusos en mitad de la caza de brujas. Aunque bueno, el nivel de chapuza y de despropósito es tan grande que en la secuencia final se pueden ver las banderas de la urson de Ando y a una población vitoreando con rasgos asiáticos que nada se parecen a los ciudadanos de Texas. Pero vamos, ¿qué más da? Si lo pensáis, la jugada es maestra. Dinero en actores, cero. Dinero en vestuario, cero. Dinero en efectos especiales, cero. Dinero en el equipo que está detrás encargado de todo el trabajo de producción y de realización, cero. Simplemente tuvo que contratar a un jovencísimo Francis Ford Coppola al que le lió para que pagase la producción de los monstruitos y a unos actores de doblaje y ya, listo, se hizo su propia peli. Por cierto, le echó tanto descaro que se inventó unos créditos para que no pareciese demasiado soviético el asunto. Es decir, la guinda del pastel es que invisibilizó a los auténticos profesionales detrás de la obra. Y bueno, ¿qué esto os parece salvaje? Pues solo acaba de empezar. Visto que la jugada le salió rentable, continuó probando. La segunda parada en este viaje por los trapicheos de Corman es en Planeta Sangriento o cómo transformar una película sobre náufragos espaciales en una cinta de vampiros en el espacio. Os lo advertí, no tiene desperdicio. En esta ocasión realiza un cambio de estrategia. No se va a limitar a doblar los personajes, sino que se va a deshacer de todo el metraje actuado y solo va a conservar las escenas de ciencia ficción con efectos especiales, naves e imágenes de otros planetas. Para rellenar el vacío, contrata a Basil Radbon por 3.000 dólares a cambio de dos días de trabajo. No le avisa, pero le hace una jugada. El primer día y medio trabajó en Planeta Sangriento, mientras que el resto del segundo día trabajó, sin cambiar de vestimenta ni decorado, en Viaje al Planeta Prehistórico. Luego, más adelante, os hablo de esta otra historia, que es como el culmen. En fin, Planeta Sangriento nos cuenta la historia de un grupo de astronautas que recogen del espacio a una mujer que resulta ser un vampiro. Nada que ver con la historia original, que trata sobre un grupo de hombres perdidos en el espacio y su consiguiente campaña de rescate. Como os decía, Corman aprovecha los decorados y todo lo que no sean actuaciones para rodar de cero otra historia. Ay, atentos, que el ratoneo no se queda ahí. ¿Recordáis que en el lote venían tres metrajes y que Planeta Blur, además de las tres, ¿era la buena? Pues a ver cómo gestionó esta última. Para empezar, se aplicó mucho de lo ya conocido, es decir, que fue capaz de sacarse dos pelis de 90 minutos con un metraje que apenas tenía 80. Ya, y voy por partes. Porque estoy seguro que os interesa saber cómo lo hizo. Antes de nada, voy a hablaros un poco sobre el guión de la historia original, para que luego podamos entenderlo todo mejor. Planet Blur nos sitúa en el espacio. Tres naves van rumbo a Venus. Cuando una sufre un accidente, en las otras dos deciden qué hacer, si darse la vuelta o tirar para adelante. Finalmente deciden explorar el planeta por la madre patria. La primera expedición que mandan está formada por dos hombres y un robot con complejo de IA y sufren un accidente en el avenusizaje. Los que quedan, menos una mujer, van a rescatarlos. Así descubren que no están solos y que existen especies que recuerdan animales de otros periodos históricos. En un punto, la segunda expedición es atacada por un ave prehistórica y naufraga. Bajo el agua encuentran restos de estatuas que les invitan a pensar que hay o que hubo civilizaciones en Venus. Bueno, pues en viaje al planeta prehistórico nos encontramos esa misma historia. Solo que para darle un tono más yanqui usaron las actuaciones de Basil Radmon entre medias del trabajo de los actores soviéticos. Si, ¿recordáis que al tipo lo contrataron por dos días por 3.000 dólares? Bueno, pues como rodó rápido y sobró media tarde, Corman lo puso a trabajar. Ya sabéis, este productor no perdona ni un céntimo. Resumiendo, que existe una versión estadounidense de Planet Blur que incluye 15 minutos extra, pero que cuenta la misma historia. Y aquí no termina porque os dije que eran dos. Así que lo que riza el rizo es que un año después, otra vez, usando las imágenes de Planet Blur, estrenó una nueva cinta titulada, bueno, eso de nueva entre comillas, titulada Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Aquí, la línea de ser un caradura es cruzada para llegar hasta la genialidad. Mezcla imágenes de las tres películas que había comprado en ese lote para crear un argumento nuevo que nada tiene que ver con lo anterior. Bueno, honestamente algo sí que tiene que ver, porque son los mismos escenarios y las mismas actuaciones, solo que gracias al montaje reordena los acontecimientos y gracias al doblaje construye una historia nueva. En Venus, os la cuento, ¿no? En Venus viven una especie de sirenas que tienen como dios al dinosaurio ese alado que es el que los atacaba. Gracias a la magia de la edición, en este caso no solo naufragan, sino que acaban con el bicho. En las profundidades, la estatua les descubre que su dios es el animalito ese. Mirad cómo sacan provecho a que la estatua que había ahí fuese de un dragón. Es casi mágico. La cinta está llena de esos juegos. Os prometo que si veis la versión original y luego esta, no podéis parar de reíros pensando, vaya bolas, qué huevos esta peña, cómo se atrevían a ser tan descarados. Y si toda esta aventura por la ciencia ficción soviética y corma nos parece una salvajada, eh, aún queda más, falta lo bueno de verdad. Y eso es cuando aplica todo lo anteriormente aprendido sobre un único metraje y es capaz de, atenta peña, sacar cuatro pelis de una sola y además hacerlo cruzando por muchos géneros. Con una peli de espías consiguió una de asesinos en serie, una de terror, una de vampiros y una de explotación. Os cuento, ¿no? En el año 1963 y tras el éxito del experimento con la ciencia ficción soviética, Roger Cormans, que se encontraba de vacaciones en Yugoslavia, estaba a la caza de algún sitio donde rodar barato o de alguna otra peli soviética de la que pudiese sacarse unos efectillos especiales. Esta vez el negocio le vino cuando alguien le propuso distribuir un thriller yugoslavo por 20.000 dólares. El tema es que ni siquiera estaba hecho. Así que aprovechó para sugerir que la protagonizase en un par de actores que igual os suenan. Este es Patrick McGee, el escritor torturado por los drugos en la naranja mecánica. Y aparte también estaba Sid Hale. Total, que la idea es que los principales fuesen estadounidenses para no solo venderla en Europa, sino también en Estados Unidos. Corman abriendo mercado. Es así como surge Operación Tichiano. La historia arranca con el asesinato de un rico y su correspondiente investigación. Buscando pistas a través de los cuadros que coleccionaba, se descubre que el asesino no tiene que ver con un robo, sino con un tema de relaciones internacionales. Eso sería básicamente un thriller de espías con el arte de Tichiano de por medio. Pues cuando lo visionó Corman dijo, pero qué rollo contemplativo es esto. El público quiere acción, no apeña hablando sobre el trazo de los pintores italianos del siglo XVI. Vamos, que la peli no está para venderse en los autocines. Y tuvo un plan, volver a llamar a Francis Ford Coppola para que se encargase de supervisar una adaptación de la peli yugoslavia. Total, ya tenía experiencia con la ciencia ficción soviética. Corman quería mantener la misma estética europea, así que envió a sus actores a rodar a Venecia. En California. No Venecia, la de Italia. De veras, solo Corman tiene unas ocurrencias así. Como os decía, los envió con la idea de rodar alguna que otra escena, añadir un par de frases para hacerla más clara y también más digerible. Me imagino a Roger Corman soltando esta milonga para no tener que justificar ni dar explicaciones de que se va a sacar una peli de la manga. Y así es como surge Retrato de Terror, una película de un artista obsesivo que acaba enfrentado con otro tipo que resulta ser un asesino. Entre medias de los dos se interpone una mujer que casualmente, uh, es stripper. Y sí, esa peli de 1966 tiene más de lo que se puede mostrar aquí en YouTube. Así que, por vuestra seguridad y para proteger a la infancia, pues no la podéis ver. Realmente no sé quién va a acabar peor. Si esta generación hiperprotegida o las pasadas que estaban más embrutecidas. En fin. Que ese thriller de espías en un entorno de clase alta, lujo y arte lo transforman en una peli de asesinos, strippers y paisajes pseudo-europeos. Cuando la visionó, pensó, mmm, está bien. La voy a vender, pero creo que se le puede dar una vuelta más de tuerca y que se puede hacer otra peli más. Ahora, si la titulamos Baño Sangriento y va sobre un artista enloquecido que mata a sus modelos y hace esculturas con su cuerpo, pues creo que podría funcionar. Y le encargó el proyecto a Jack Hill. Fijaros qué mal tuvo que ir la cosa, que Corman la vio como un proyecto inviable y eso que el tío lo vendía todo. Y en ese momento, ante la desesperación, pensó, mmm, es posible que los rollos sigan teniendo potencial, solo que no ha sido la persona correcta. Así que voy a contratar a otra directora, Stephanie Rodman, la famosa directora de cine de explotación. Y la dice que puede cambiar la historia como mejor le parezca. Así nace Arte Sangriento, que si bien conserva gran parte de la idea que no se llevó a cabo, cambió la trama de una historia sobre un artista asesino trastornado a una historia sobre un artista asesino trastornado que también es un vampiro. El actor principal, que ya estaba hasta las narices de que le llamasen para grabar 15 minutos y que con eso se hiciesen otra peli, y además ya había estado en Yugoslavia, en Venecia, bueno, en Venecia tampoco era muy lejos porque era Venecia, California, y en los estudios de Corman grabando distintas versiones de lo mismo, dijo ya una cuarta vez no, y se negó a participar en otro nuevo rodaje. Bueno, no pasa nada, la directora tuvo una idea genial. A ver, ya tengo rodado todo menos las escenas de vampiros, ¿no? ¿Y por qué no el guión exige que cuando el prota se convierta en vampiro se vuelva otra persona? ¡Bum! Literalmente otra persona. Y así, fijo que funciona. De esta manera queda explicado que el asesino de vampiros no se parece en nada al actor original. Y pensaréis, ¡Uf! ¡Qué chapuza! Pues no habéis oído nada. Sid Hale, el actor fetiche de Rod Zombie, participó, solo que la primera vez que rodó en 1964 tenía barba, pero en 1965 no. El récord disparado por las nubes. ¿Y hay más? Sí, por supuesto. Las actrices principales se parecían tanto que no se sabe si son dos personajes diferentes, y menos teniendo en cuenta lo que pasa a veces, que es que el personaje principal a veces está interpretado por una persona y a veces por otra. ¿Por qué no iba a ser así con la actriz femenina? ¿Un jaleo? Es posiblemente una de las mierdas más confusas que podréis ver en vuestra vida. Lo mejor de todo es que esta versión sí que le agradó a Corman, o bueno, por lo menos pensó, esto sí que es vendible, y la consiguió colar en estreno tanto en salas de cine como en autocines, recuperando no solo la inversión, sino que se metió además una pasta extra. ¿Se puede ser más pirata? Eh, pues sí, se puede dar un paso más, porque meses después Corman añade unos 15 minutos de metraje descartado y se hizo una versión extendida con otro nombre, que hizo pasar por una película nueva y que vendió a televisión. Aquí ya tiró la casa por la ventana. No es una peli de vampiros, es una peli de explotación de vampiros. Es decir, se hizo a sí misma su peli de explotación. Es como si con el material de Scream hubiesen hecho Scary Movie. Su título, Track of the Vampire. Y ahora pensaréis, ¿ya está? No, 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 aún hay más. ¿Aún se puede vender otra vez? Ahora, gracias a la melancolía y a los compradores absurdos y compulsivos de DVD, todos esos cinéfilos que les encanta tener estanterías llenas, ahora 18 de suscribiéndose de mi canal. En 2011 se lanzó en DVD una colección de edición limitada por la Metro Golden Major con dos discos que contenían cuatro versiones de la película restauradas a partir de los negativos originales. Ahí estaba la original Operación Tichiano, Retrato de Terror, Arte Sangriento y Track of the Vampire. La versión que nunca se estrenó llamada Baño Sangriento está perdida, probablemente porque Corman reutilizó esos negativos para hacer alguna que otra liada más de la que aún no tengo constancia. Si me permitís una reflexión, me resulta curioso de que siempre se ha considerado a los soviéticos como los padres del montaje y los que más han profundizado en todo este tema. ¿No os parece irónico que Corman compre cine soviético para montarlo y así sacar dinero? Para Berthoff el montaje se usa para unificar los fragmentos de la realidad y busca plasmarla sin artificios o preparación. El montaje para Corman es una herramienta con la que sacar rentabilidad de dos maneras. Por un lado aprovechar sus imágenes más espectaculares y por otro valerse del doblaje para reconstruir historias. ¿Quién lo iba a decir? Corman añadió un capítulo dentro de la teoría del montaje. Vaya sorpresa se esconde la serie B, ¿eh? Y es que cuando falta dinero se agudiza el ingenio. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.